Luego del adebacle que ha venido sufriendo la oposición ya que se terminó por aprobar la reforma judicial y también su narrativa a la cual yo ya critiqué en otro video, como Banxico, el mismo Banco de México se prestó a las jugarretas de la oposición a decir que si aprobaban la reforma judicial vendría lo peor para México y ni sería una etapa oscura de dictaduría. Empezaríamos a ver lo peor del ser humano prácticamente porque estaban ya pronosticando que iba a haber incertidumbre empresarial y que los empresarios no iban a estar tolerando que el pueblo mexicano vaya a estar decidiendo quién nos tiene que gobernar y quién nos tiene que estar juzgando. No, 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 no. Ellos no lo van a tolerar. Eso es lo que prácticamente Banxico salió a decir a hacerle el caldo gordo a los medios de comunicación chayoteros. Hay que decirlo porque aquí Banxico se politizó. A ver si no les tocó una reforma, pero estaban politizando. No miren nada más esta chulada, esta señorita que salió. Alejandrina Salcedo, la vamos a quemar bien. Directora de Investigación Económica del Banco de México explicó que por la reciente reforma judicial el nivel de incertidumbre podría aumentar significativamente y frenar las inversiones. Ya se acabó México. Ya decía es que ya no vengan a México. Ya no va a ser Norma Piña. Es ya. Ya para qué quieren venir si no van a poder ser de las suyas aquí. Esto lo estaba señalando en una. Imagínate que nada más que le estemos pagando impuestos para salir a hacer estas tonterías. ¿Sabes por qué es tonterías? Porque no ha pasado ni una semana. Ni una semana ha pasado desde que se firmó, desde que se aprobó. Más bien dicho, en el Senado, desde que se logró obtener que todos los estados o los 18 estados que ya aprobaron la reforma, no se tuvo que esperar a más. ¿Por qué han estado saliendo empresas a defender precisamente? Es decir, yo se voy a invertir. El loco al que no lo haga. Porque además es que es que lo peor de todo es que tiene para ellos. Ahorita es el mejor momento para invertir en México. Y te explico. Si ellos hubieran invertido. ¿En qué te gusta? Inicios del año. O a finales del año. Perdón, a mediados del año. Cuando el peso, el dólar llegó hasta 16 pesos. Ahorita le sale en 19, están 19.23 y cayendo. Pues le sale más barato invertir en México. Les está dando un descuento. ¿Qué bien si no hubo un 15%? Más o menos. 20% de descuento por venir a invertir. ¿A poco ellos van a decir, no, es decir, no, es tan enorme piña. A mí la verdad me da mucho miedo. Me da mucho miedo meterme en México porque necesito estar seguro de que me van a dar amparos en caso de que rompa la ley. Pues no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, solo para muestro un botón. Vamos a hablar de distintas empresas que, menos de una semana, todas han estado saliendo a decir lo mismo. Todos han salido a decir, yo subo a invertir en México. Iniciando, mira, qué vergüenza, sinceramente, porque la empresa de Franklin Templant, que es una firma de inversión. Fíjate, ellos salen más a calmar a los mercados y a calmar a los inversionistas en vez de los de Manjico. Que se supone que Manjico está a favor de México, se supone. Bueno, ellos salen a decir que la integración económica que tiene México con Estados Unidos y Canadá es una de las principales defensas ante las amenazas exteriores y de los propios políticos nacionales. Afirmó la firma de inversión Franklin Templant de México. Templetón, ahí está. Sin minimizar lo que está sucediendo en la política mexicana, pero México, o sea, no les quiso ofender a los de derecha. Por eso dijo, respetando sus sentimientos y sus temores. México tiene un piso muy claro que es la integración económica y comercial. O sea, México se está integrando a Estados Unidos y no lo va a sacrificar eso por el Poder Judicial. El Poder Judicial no está afectando a eso, es lo que quisieron decir. La posición geográfica y la guerra comercial con Estados Unidos y China. O sea, les dijo un se están pasando de torpes. Esto lo dijo una empresa de inversionista estadounidense. Recuerda que en Banquico dijo lo contrario, nada para que no se nos voy a olvidar. Alguien que también ya salió a decir que ellos van a invertir en el país y que le vale 3 kilos de cacahuates y se van los jueces a la calle. La empresa argentina de mercado libre salió a decir que ellos van a invertir en México 2.450 millones de dólares porque quieren incrementar su capacidad logística y operativa. Y además quieren también empezar a aumentar su espacio, su huella que tienen en mercado pago. La fintech que tiene precisamente mercado libre, con la cual se encargan de hacer compras de CETES. Ahí puedes comprar CETES, puedes comprar Bitcoin, puedes hacer envíos. Entonces, pues bueno, sale también ellos a decirlo, oído, ya a mí me vale. Entonces eso no tiene nada que ver, no importa. Sale otra. O sea, si tú dijiste que era suficiente, no, sale otra. Y ahora sale Qualtrics que sale a decir que va a invertir 200 millones de dólares en México. Esa es una empresa que se encarga, dice la compañía estadounidense de gestión de experiencias de usuario basadas en inteligencia artificial. Escogió a nuestro país para coordinar sus operaciones latinoamericanas. ¿Por qué no se fueron a otro país? Ahí están otros con más de derecha. Se habían ido. Digo, si les da miedo el Poder Judicial, pues se habían ido. Pues sí. O sea, que era puro humo. La firma estadounidense dijo que va a dar su primera parada en México y que fue elegido como la puerta de entrada a la región latinoamericana y ser un hub de operaciones del subcontinente. La empresa ofrece una suite de soluciones basada en inteligencia artificial para que las empresas midan la satisfacción de sus clientes y empleados y obtengan insumos que les permitan mejorar la experiencia en los diferentes puntos de contacto con estos actores. Bien. Entonces ya tenemos dos empresas. Técnicamente tres empresas que salieron a defender a México. Mientras lo repito, Banxico salía a decir que podría causar incertidumbre. Vamos por una última. ¿Por qué no? Y es que Nissan va a invirtió, acaba de terminar de invertir 700 millones de dólares en Aguascalientes, mi tierra natal, para aumentar la producción de estas camionotitas llamadas Kicks. Después de enfrentar retrasos en su cronograma, Nissan ha iniciado oficialmente la producción de la nueva generación de su SUV subcompacto Kicks en la planta A1 de Aguascalientes. Este lanzamiento que marca un paso clave del plan de reinversión de 700 millones de dólares anunciados por la marca japonesa el año pasado, fue destapado en un evento que contó con la presencia... Ah, sí, ya le van a empezar a bolear los zapatos a Teo Jiménez. Bueno. El punto. 700 millones de dólares. Ahí están. Ya van cuatro empresas. Cuatro empresas que están literalmente diciendo, no, yo sí voy a estar. O sea, si te quieres ir, vete. ¿Y qué es lo que pasa naturalmente? Pues sí, que el peso migrano se está volviendo a fortalecer porque está volviendo a corregirse. Y curiosamente se está yendo por los mismos niveles que yo les había comentado en una ocasión que iba a estar buscando. De hecho, el siguiente nivel que va a intentar tocar van a ser los 18 pesos, perdón, los 19 pesos y de ahí los 18 con 60. Posiblemente vaya a centrarse en los 18 con 60. Es muy probable que ahí quede, ahí se vaya a estancar. Pero bueno, ya con eso nos quitamos mínimo la mentira de que ya se iba a acabar México. Ya, ya, ya. Las empresas están huyendo, están huyendo. Más Texas salió a ver si le iban un poquito con ellos para recuperar un poco de la inversión que también se haya salido de Texas. ¿Por qué pagan en dólares? Pero bueno, llegamos al final del video. Si les gustó el video, por favor, dejen su like, dejen su comentario y dejen una suscripción. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye.